Son puras muñequitas con victorias Y cremo viendo el buri buri como riri Bien friki, la party va a empezar Sabachi, Fendi, también los bikinis Dorar aunque yo las prefiero Bichi, las parvits ya no quieren bajar Un polvito lindo pa' andar bien al piro Blanco, soy mi trocarretos, mancorridos Mami, soy bandido, te gusta mi estilo Te compro un cartier con droga que he vendido Me fue, esa, regia Otro pedo, como siempre a la verga bien Las barbies locas se ponen bien trippy Paldita corta, la morra bien pretty She's showing her titties Son puras muñequitas con victorias Y cremo viendo el buri buri como riri Bien friki, la party va a empezar Un polvito lindo pa' andar bien al piro Blanco, soy mi trocarretos, mancorridos Mami, soy bandido, te gusta mi estilo Te compro un cartier con droga que he vendido Con droga que he vendido Oh, oh Oh Oh, oh Oh, oh ¡Gracias!